Señor, te alabamos, Padre, y te glorificamos en esta tarde. Gracias, Señor, por estar una vez más en tu casa, Padre, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tus hermanos que ya están acá en tu casa, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor amado. Para poder glorificar tu nombre y engrandecerlo, Señor. Porque solo tú, mi Dios eterno, te mereces la honra y la gloria, Señor. Nosotros no somos nada delante de ti, Padre, pero tú eres el Dios bendito y poderoso que nos levantas, Padre, con tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú eres torre fuerte delante de nosotros, Señor. Gracias, Padre celestial, porque tú eres, Señor, amado al aliento de nuestra vida, Padre. Gracias, Dios de los cielos, porque tú no te olvidas de nosotros. Siempre estás a nuestro lado, Padre, para bendecirnos, Señor, para consolarnos, Padre. Gracias, Padre, gracias, Dios eterno, por tu gran amor y por tu misericordia, Señor. Porque tú eres un Dios santo, un Dios que vives y permaneces para siempre, Señor. Gracias, un Dios que siempre estás a la vanguardia de cada uno de nosotros, Señor. No importa, Padre, lo que estemos pasando. Si estamos pasando tristezas, Padre. Si estamos pasando problemas económicos, Señor. Si estamos pasando problemas de enfermedad, Padre. Si estamos pasando enfermedad familiar, Señor. Pero tú estás con nosotros siempre, Señor amado. Y estás con cada uno de aquellos, Padre, que están aquí presentes y con aquellos que nos ven en la página, Señor. Dios bendiga a cada uno de ellos y que tu, Padre, resuelva sus problemas. Porque para eso es que te tenemos a ti, Señor. Tú eres un juez justo, Señor. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, Señor amado. Tú eres nuestro pronto auxilio a las grandes tribulaciones, Señor. Y por eso estamos aquí, Padre. Con un corazón agradecido, Señor. Con un corazón, Padre, que te sabe bendecir, Padre Santo. Mientras tú, bendito Dios de Israel, nos tengas en esta tierra. Siempre vamos a estar aquí, Señor. Contigo, Padre, hasta el final, Señor amado. Porque como dijo el apóstol Pablo, Señor eterno. Ni cuchillo, ni hambre, ni enfermedad, ni lo porvenir, nos apartará del amor de Cristo. Siempre estaremos contigo, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Vamos a cantar un chorito de adoración en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Nuestras manos enseñarán de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu 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 Enseña mi gratitud, santo Espíritu, santo Espíritu. Si tú hablas con Dios, las cosas cambian, orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá, orando. Meditar en el Señor, las penas y el dolor, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito te alabamos, Señor. Y te bendecimos con todo el corazón, Señor amado. Gracias, Cristo bendito. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Bendito seas para siempre, Señor amado. Gracias, Señor eterno. Gracias, mi Dios. Vamos a cantar otro corito. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando los santos mantengan, hacia la cruz. Gracias, Dios. Alabaré, 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 alabaré. gracias Jesús gracias Padre alabado sea tu nombre Señor bendito sea tu nombre para siempre ay hermanos me cuesta cantar pero vamos a cantar un árbol para honra y gloria de quien? de nuestro Dios es chiquito pero vamos a cantar y dice así lléname de tu Espíritu lléname de tu Espíritu lléname de tu Espíritu Señor lléname de tu Espíritu lléname de tu Espíritu lléname de tu Espíritu Señor lléname de tu Espíritu lléname de tu Espíritu lléname de tu Espíritu Señor lléname de tu Espíritu Lléname de tu espíritu Lléname de este espíritu Señor Lleno quiero ser Señor Lleno quiero ser Señor Lleno quiero ser Señor De ti Lleno quiero ser Señor Lleno quiero ser Señor Lleno quiero ser Vote Dios expectante Gracias Señor Ahí va Gloria a Dios, bienvenido sea hermano y lo bendiga, y así es que ya le cantamos algo al Señor y pues que la honra y la gloria sea para nuestro Padre, mejor no ir al conservatorio a la semana, gloria a Dios, o el hermano que me enseña a cantar, ya sabe, hermano, gloria al Señor, amado hermano, entonces hoy viene con la palabra el hermano José Arroyo, amén, que trae la palabra, que Dios le bendiga, y pasa adelante mi hermano, gloria a Dios, gloria al Señor, pasa adelante mi hermana, Dios lo bendiga, bienvenido sea, que Dios le dé bendición, amén, buenas tardes hermanos, que el Señor los bendiga, ¿cuántos pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Gloria a Dios, aleluya 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 La gente dice que donde dos o tres se congregan en su nombre. ¿Cuándo ya está aquí en el nombre de Jesús? Levanten la mano, vamos a levantar, son dos, cuatro, seis, siete, ocho. Entonces, hablemos más, nueve. Ya está mi hermana, hablemos nueve, entonces somos más de dos, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias en mi primer lugar por la persona de tu Espíritu Santo. Estamos bendiciendo a tu Espíritu Santo, maravilloso, divino, que está en este lugar porque nos hemos congregado en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Señor, queremos que en esta tarde podamos tener una experiencia nueva, una experiencia llena de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos llene de tu presencia, el que nos haga sentir tu amor. Padre, pedimos la guianza y la sabiduría de tu Espíritu para conocer de tu voluntad y tu palabra. Padre, pedimos la guianza y lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a poder abrir la Escritura en la Epístola a los Romanos. Amén. Vamos a buscar el capítulo ocho de la Epístola a los Romanos. Capítulo ocho. Gracias, hermano. Aleluya. Capítulo ocho. Capítulo ocho de Romanos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en Romanos ocho. Desde el verso veintiocho dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ver. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Ejo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. 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 Gloria a Dios. Pueden sentarse hermanos, gracias. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje es un pasaje muy importante porque aquí podemos ver todo el Evangelio. Aquí podemos entender el plan de Dios completo. Amén. Para el hombre. ¿Sí? Y no es muy difícil. Pero fíjense que primero nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces pareciera como que el primer requisito fuera amar a Dios. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces es un poco complicado. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué es un poco complicado? Porque ustedes saben que esta epístola, como muchas, fueron 14 epístolas las que escribió el apóstol Pablo. Y esta es una de ellas. Se llama epístola a los romanos porque fue escrita a los que vivían en Roma. Así es. ¿Verdad? Pero Pablo no estaba en Roma. Por eso fue que les escribió una carta porque él no estaba ahí. Y es una carta muy complicada. Y yo creo que ustedes habían oído acerca de la palabra filosofía. La palabra filosofía es una práctica que ya habían inventado o que ya habían creado o que ya habían desarrollado los griegos. Entonces recuerden ustedes que Cristo vino hace dos mil años, pero los griegos ya tenían 500 años o más de cultura. O sea, de edificar, de hacer templos, de hacer casas, de construir ciudades. Y los griegos estaban establecidos básicamente en dos grupos sociales o en dos, ¿cómo se dice? Los griegos eran los griegos. Los griegos solo había dos clases sociales. Los que tenían dinero, o sea, los ricos eran los aristócratas. Y los que no tenían dinero eran esclavos. Entonces, los que tenían dinero, como tenían esclavos, no tenían que trabajar para comer. Porque los esclavos se encargaban de sembrar, de cosechar, de cuidar a los animales, de si tenían granjas, ¿verdad? Y les daban de comer a sus amos, a los ricos, a los aristócratas. Entonces, los aristócratas tenían tiempo para hacer lo que quisieran. Entonces, ellos vivían unas vacaciones eternas. Algo así como lo que quieren muchos. Pero no pueden porque tienen que trabajar todos los días. Entonces, tienen que levantarse temprano, ir a trabajar y regresar muy tarde. Y al regresar a la casa todavía hay trabajo, ¿verdad? Sobre todo para las mujeres, tienen que regresar a atender al esposo o a los hijos. Pero ellos tenían tiempo suficiente y lo que hicieron fue empezar a pensar. Entonces, ellos fueron los creadores de la filosofía. ¿De qué se trata la filosofía? De pensar. Ahora ustedes dirán, ¿será que la filosofía tiene que ver con Cristo? ¿O tiene que ver con el cristianismo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, está el apóstol Pablo, que era un personaje muy inteligente. Pablo sabía hablar hebreo. Conocía la escritura hebrea. En la época de Pablo, solo existía el Antiguo Testamento. Y eso se llama en hebreo Tanaj. Es muy fácil porque parece como Tinaja. Pero se llama, el Antiguo Testamento se llama Tanaj. Y estaba escrito en hebreo. Y Pablo era fariseo. De fariseos. Fariseo de fariseos. Pero el punto es que Pablo era fariseo. Ahora, nosotros tenemos el prejuicio de que todos los fariseos eran malos. Una de mi amiga dice que todos los fariseos eran feos. Pero no todos los fariseos eran malos. Fíjense que había fariseos buenos, entre comillas. Porque recuerden ustedes que incluso en la cruz, no los cristianos, sino que la tradición dice que había un buen ladrón y un mal ladrón. Pero no es cierto. O sea, los dos eran ladrones. Entonces no era uno bueno y otro malo. Solo que uno tuvo fe. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan? Que uno le dijo, si eres el hijo de Dios, bájate tú de la cruz y bájanos a nosotros, libéranos. Y el otro le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese era el que tenía fe. Pero Pablo, Pablo no era, en principio recuerden ustedes que Pablo era perseguidor de los cristianos. Entonces Pablo era enemigo de los cristianos. Era enemigo de los cristianos. Era una persona, ahora la llamamos una persona culta. ¿Qué es una persona culta? Una persona culta no es solo la que va a la universidad. Porque increíblemente puede haber una persona que vaya a la universidad, aprenda, por ejemplo, vaya a estudiar medicina y aprenda la medicina y sea un médico. Y sin embargo, no es culto. ¿Por qué? Porque culto es una persona que no solamente sabe una profesión, digamos la medicina o que sea abogado o que sea arquitecto, ingeniero, sino es una persona que lee. Y para resumirles la diferencia entre una persona culta y otra persona que no es culta, puedo decirles que una persona culta es aquella a la cual la educación no lo cambia. Y una persona inculta es aquella a la cual la educación no lo cambia. Ahora, ¿será que tiene que ver esto con el Evangelio? Sí tiene que ver. Porque hay personas que conocen toda la Biblia y que incluso han estudiado, ustedes saben, hay una ciencia que se llama teología y que han estudiado teología. Sin embargo, no cambia. ¿Me explico? Entonces, Pablo conocía el Antiguo Testamento, Pablo conocía la ley. Ustedes saben que los judíos llaman ley a los primeros cinco libros, que es el Pentateuco. La ley son los primeros cinco libros. Pero la Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento no tiene solo cinco libros. Sino que después está Josué, están los libros de Samuel, que son dos, los libros de Crónicas, que son dos, los libros de Reyes, están los profetas, ¿verdad? Están los libros que escribió David, están los Salmos, que los escribió David. Todas las personas que escribieron los libros, ¿piensan ustedes que eran personas inteligentes o no? ¿Creen ustedes que se necesitaba inteligencia para escribir la Escritura o no? Pues, como dice que la inteligencia y la sabiduría viene de Dios. Exactamente. Pero el punto es, ¿se requiere de la inteligencia o no? ¿Se requiere de la inteligencia? Podríamos decir que el rey Salomón, ¿se acuerdan que el rey Salomón era sabio? Podríamos decir que el rey Salomón era inteligente. Sí, era inteligente. El rey Salomón era inteligente. Dicen que el rey Salomón disertaba acerca de todas las plantas. Y eso se llama, eso se llama actualmente, es ser diólogo. O sea, que el rey Salomón era un viudo. Y Salomón hablaba de las plantas y hablaba de los animales. Y Salomón también era tan inteligente que recuerden ustedes que llegaron dos madres de familia reclamando que era la mamá de un niño. Pero no es posible que un niño tenga dos madres. O sea, puede ser que tenga dos madres y una de las dos sea como, ¿qué ejemplo podría ponerles? Digamos un ejemplo mundano. Estamos en un mundo donde el pecado está allá afuera, ¿verdad? La Escritura lo dice, el Señor se lo dijo a Caín, que el pecado está a la puerta de él. ¿Qué quería decir eso? Que ustedes solo salen y allá afuera ya hay pecado. Porque solo salen y a los que les gusta beber, ahí afuera hay donde beber. Y a los que les gustan las mujeres, allá afuera hay mujeres que se venden, ¿sí o no? Y a los que les gusta la droga, allá afuera hay droga. O sea, lo que quieran, allá afuera está. Pero el punto es que Salomón, llegan dos mujeres con él y dicen, este bebé, este bebé es mío, dice Juana. No, dice María, este bebé es mío. No, es mío, dice Juan. No, es mío, dice María. Pero no es posible. No es posible que un bebé haya sido dado a luz por dos mujeres. Eso no es posible. Entonces, ¿qué pasó? Era tal la discusión que Salomón dijo, como él era el rey, él estaba sentado en su trono. Y él era el rey y dijo, traigan una espada, pongan al niño acá. Ahora apártanlo y le dan la mitad a esta mujer, a María y la mitad a Juan. Entonces, cuando la verdadera madre oyó que iban a partir al bebé, dijo, no, no lo apártan. Mejor dénselo a ella. Aunque ella era la madre, Juana era la mamá. Pero ella dijo, no, no lo maten. Porque si lo parten a la mitad, lo matan. Si el niño no podía quedar vivo, solo las pernas iban a quedar vivas y solo el torso o el tronco, no es posible. Lo partían y lo mataban. Entonces, cuando Juana renunció a su hijo, María dijo, no, mátenlo, que no sean ni míos ni de ella. Entonces, ahí reveló ella que María no era la mamá. Porque la mamá no le importaba que lo mataran, mientras que Juana sí le importó. Y ella prefirió que viviera el niño, aunque ella no lo tuviera. Va, saben que lo tenga la otra, pero no lo maten. Entonces, ahí el rey dijo, el bebé es de Juana. Y entonces todos se admiraron. Porque dijeron, pero es increíble la sabiduría del rey. Ahora, ustedes piensan que Cristo era un hombre sabio. Y piensan que Cristo era un hombre inteligente. Imagínense que le llevan a una adúltera. Y ella dice que la agarraron en pleno adulterio. Como decimos en Guatemala, la agarraron con las manos en la masa. Y le dicen, señor, agarramos a esta mujer y estaba en adulterio. Y la ley dice que tenemos que apedrearla. Y dice que él estaba como acuciado, pero que estaba escribiendo o haciendo rayas. O saber que estaba haciendo, porque no dice que estaba haciendo en la tierra, con su dedo. Entonces, ella dijo, sí, eso dice la ley. Que hay que apedrearla. Solo que empiecen a apedrearla los que estén libres de pecado. Que tiene la primera piedra el que esté libre de pecado. O sea que había un requisito. Porque ellos llegaron con Jesús. Ellos pudieron haber agarrado a la mujer y llevársela y matarla. Pero, preguntémonos, ¿por qué razón la llevan con Jesús? ¿Se dan cuenta? Porque aunque Jesús parecía como que era, como los demás. Porque Jesús no vestía diferente. O sea, Jesús no vestía mantos blancos y mantos que se veían como que tenían luz. Jesús, ¿verdad? Jesús tampoco vestía como el rey Herodes. Porque Jesús no tenía la ropa de Herodes. ¿Verdad que no? Ustedes saben que en esa época se usaba el color púrpura. Que es un color más o menos como es, pero más oscuro. El color púrpura era el color real. Pero Jesús no vestía como rico. Porque Jesús no era rico. Él dice que en él se despojó a sí mismo. Él era el dueño de todo el universo y de toda la tierra. Y de todo el oro y la plata de la tierra. Pero él se despojó. Y nació como un bebé. Pero no nació en cuna de oro. ¿O sí? Nació en un pesebre. Humilde. ¿Y qué es lo que tiene un pesebre? Tenía paja. Ahí tenía paja. Y estaban en un establo. Entonces en un establo tiene que haber un buey. Hay mulos o mulas o burros como los llamamos en Guatemala. Es posible que haya ovejas. Porque es para los animales. ¿Y qué animal no hace popó en el piso? Eso es normal en los animales. Nosotros porque somos seres humanos y vamos al baño. Pero los animales no. Entonces es posible que si era un establo había popó. De buey. ¿Verdad? Sin embargo, él se despoja. Y viene. Y se sujeta como un hombre. Y crece. Pero a los treinta años cuando comienza su ministerio. ¿Qué pasa? Empieza a hablar. Y dicen que hablaba con autoridad. Y no solamente hablaba con autoridad. Sino que hablaba con mucha inteligencia. Con sabiduría. Con mucha sabiduría. O sea, encontrarse con Cristo. Encontrarse con Cristo. Estoy hablando hace dos mil años. Era impresionante. Busquen ahí en Juan. Vamos a ir al evangelio de Juan. Solo para que vean. Qué tan impresionante era Cristo. Que un fariseo. Que ya era viejo. Vamos a ir al capítulo tres. San Juan tres. Capítulo tres. Verso uno. No, es capítulo tres. Tres. Sí, tres. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo rabí. Le dijo rabí que quiere decir maestro. O sea, empezó de una vez. Tratándolo con respeto. ¿Sí? No como Kiko. Que decía chusma, chusma. No. Él le dijo maestro. O sea, ¿cómo hacen ustedes cuando llegan ante el ministro? Excelentísimo señor ministro. Ustedes no llegan. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? ¿Verdad que no? Porque es el ministro. Y si llegan ante el vicepresidente. Excelentísimo señor vicepresidente. Y si llegan ante el presidente. Excelentísimo señor presidente. Y empiezan ustedes. Es para mí un gran honor poder estar delante de usted. O sea, cuando ustedes están ante una autoridad. Ustedes lo tratan con respeto. ¿Verdad? Y miren cómo llamó Nicodemo a Jesús. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, pero vamos a este hecho. Nicodemo era un fariseo. Y los fariseos no todos eran malos. Yo no estoy defendiendo a los fariseos. Yo no les quiero decir que yo soy pro fariseos. No. Solo quiero hacerles ver que había fariseos malos. Y había fariseos inteligentes. Y había fariseos que reconocieron. Y entre ellos está Nicodemo. Por eso es que estamos leyendo. Porque ¿qué era Nicodemo? Dice que era de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos. Ya se ligaron. Era un principal. O sea, no era cualquier fariseo. Era un principal. Y probablemente Nicodemo era ya viejo. Y como era fariseo. Fariseo era sinónimo de ser una persona que conocía la Biblia. Que conocía la ley. Que conocía toda la Tanaj. Todo el Antiguo Testamento. Los fariseos sabían qué dijo Isaías. Los fariseos sabían qué dijo Jeremías. Los fariseos sabían qué decía. Qué había hecho Moisés. Los fariseos sabían. Incluso los fariseos sabían lo que dijo Daniel. O sea, todo. Ellos lo sabían todo. El problema fue que los fariseos no pudieron. Porque el Señor mismo les dijo que no conocieron el tiempo de su visitación. O sea, es el problema que nos... Bendito sea Dios, no tenemos nosotros. Pero es el problema que tiene la gente de allá afuera. Porque la gente de allá afuera solo se conforma con que creen en Dios. Para ellos es suficiente. Solo creen en Dios y le piden a Dios ayuda. Y le piden a Dios que los bendiga. Porque yo creo que ustedes saben que la gente de allá afuera cree en Dios. Si ustedes van ahorita y se encuentran a una señora ahí y le preguntan, mire señor, ¿usted cree en Dios? Sí, le dicen. Y se van para allá arriba, para el parque. Y encuentran a un otro señor y mire, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. El problema no es solo creer en Dios. Sino que el problema es que hay que conocer a Dios. Que esa es la gran diferencia. Entonces, nosotros estamos acá no solo porque creemos en Dios. Sino porque conocemos a Dios o queremos conocer a Dios o conocemos algo de Dios, pero queremos conocer más. Se miren. O ya Dios nos tocó de alguna forma y entonces queremos más. Queremos saber más. ¿Sí? Queremos conocer más al Señor. Bueno, sobre todo, si usted lee en el libro de Éxodo, básicamente habla de una persona, o sea, habla de Dios, ¿verdad? Porque el libro de Éxodo es un libro donde Dios se manifiesta mucho. Pero, además de Dios, habla de una persona que es como decimos la estrella, ¿verdad? Como que dijéramos que es la persona principal, el actor principal. ¿Quién era? Su nombre empieza con M. Moisés. ¿Ah? Moisés. Moisés. ¿Y qué pasaba con Moisés? Moisés, en primer lugar, Dios lo llama. ¿Y cómo lo llama? A través de una visión, porque él ve fuego. Este mismo árbol, de repente agarra fuego, pero no se queman las hojas. Entonces, al principio, cuando yo veo que está lleno de fuego, pues digo, este árbol se va a quemar, ¿verdad? Y se va a empezar a quemar, porque ya tiene las hojas con fuego. Ya pronto se va a quemar el tronco. Pero, ¿qué si no? Estaba el fuego ahí y las hojas seguían verdes. Y no se quemaban. Entonces, dijo Moisés, voy a ir a ver esta visión, como es que no se queman, que no se calcinan, que no se vuelven ceniza. Porque el fuego vuelve ceniza a todos, ¿sí o no? Entonces, fue cuando se encontró con Dios. Ahora, si se dan cuenta, ¿qué relación tiene eso de Moisés con lo que habíamos leído al principio de Romanos, que dice que a los que antes conoció, fíjense cómo comienza ese versículo, a los que antes conoció, los predestinó. Ahora, ¿cómo hizo Dios para conocernos más, digamos, unos, vamos a poner unos nueve mil años? Porque fíjense, Moisés vivió como mil cuatrocientos cincuenta años antes de Cristo. Después de Cristo han pasado dos mil años. Entonces, Moisés vivió hace tres mil cuatrocientos cincuenta años. Pero cuatrocientos años atrás, o sea, tres mil ochocientos cincuenta, empezaron los judíos a vivir en Egipto. Cuando llegó Jacob con sus setenta parientes, ¿verdad? Porque fueron setenta personas. Pero eso fue tres mil ochocientos cincuenta años antes, digamos, de acá para atrás, pero no estaba todavía Abraham. Abraham es anterior, ¿sí? Y anterior a Abraham estaba, estaba Noé. Y anterior a Noé, ¿cuántos hubo? El punto es que vamos retrocediendo, ¿sí? Pero no podemos pensar que pasaron diez años o veinte años. No, pasaron cien, doscientos, trescientos o mil años. Entonces, imagínense que Dios hubiera creado a Adán nueve mil años antes de Cristo, más dos mil años. Estamos hablando de once mil años. Hace once mil años que Dios ya conocía a hermana Martita. Y ya te conocía a ti, y a él, y a él, y a todos, y a cada uno. Así es, a mí. Y a mí. Ahora, ¿será que Dios puede conocer a alguien que no existe todavía? Sí. ¿Qué le decían ustedes? Porque yo pienso que, aunque no habíamos nacido, ya estábamos en el corazón de Dios. Ya estábamos en el corazón. ¿Pero en dónde más estábamos? En la mente de Dios. ¿En la mente de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Sí, gracias a él. Dios lo conoce todo, pero, incluso, antes de que sea. Así es. O sea, hermana Martita tiene ahí el vaso. Y nosotros se nos olvida. Pero Dios ya sabe, es un ejemplo, que ella se va a levantar y no se va a dar cuenta, y lo va a botar. Y lo va a quebrar, porque el vaso se divide. Yo, yo, anoche, entré con una maleta que carga en el carro, entré con la maleta y había puesto un adorno de vidrio, que encima es una antigüedad, que es caro. Y cuando leí la vuelta para cerrar la puerta, le pegué con la maleta y la botella y la quebré. Se quebró, sí, ya no sirve. Pero, el punto es que, el pasaje que leímos al principio empieza con que, los que antes conoció. Ahora, preguntémonos, ¿cómo fue que Dios nos conoció, antes, si no éramos, no estábamos? ¿Por qué? Porque ni siquiera estaba Adán y Eva. O sea, no estaba Adán y Eva, no estaba Noé, no estaba Abraham, no estaba Jacob, no estaba Moisés, no había ley, no había pueblo de Israel, no había humanidad. Y, sin embargo, recuerden que la Escritura dice que Cristo estaba predestinado para morir, ¿antes de qué? De la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir que este local, vamos a llamarlo así, que este local no ha sido fundado? Quiere decir que realmente no hay nada. O sea, no está esta pared, no está esta, no está el piso, no está la puerta, no hay nada, porque no ha sido fundado, no ha sido construido. Entonces, cuando la Escritura dice que antes de la fundación del mundo, quiere decir que no estaba el mundo. Recuerden que la Escritura dice, en el principio, el mundo estaba, todo estaba desordenado. Y vacío, dice, pero, en las, leamos, si quieren, recuerden que está en Génesis, solo es para recordar cómo es que estaba el mundo. En Génesis, en el capítulo 1, dice, en el principio, pero había los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjense bien, desordenada y vacía. ¿Qué quiere decir vacío? No hay nada. Era una tierra vacía. O sea, sí había tierra. Porque, dice, la tierra, o sea, sí había tierra. Pero estaba vacía, o sea, no tenía nada. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice, y las tinieblas, porque no había luz. Porque hasta en el versículo 3, dijo, Dios, sea la luz. O sea, ¿por qué fue que Dios hizo primero la luz? Porque no había luz. Porque está diciendo que la tierra estaba vacía. Y que las tinieblas, o sea, solo había tinieblas. ¿Y de qué tinieblas hablaba? De que cuando ustedes saben que un cohete sale de la tierra, un cohete actual, un cohete de la NASA, que ustedes han oído, que es, ahora ya no solo está la NASA. Ahora, por ejemplo, está la compañía, la, se llama, no es compañía, pero es algo así como compañía espacial europea. O sea, no solo los gringos mandan cohetes, sino también la, los europeos, ¿sí? Y también hay, actualmente, creo, no sé si lo han oído, hay un gringo que no es, no es gringo de origen. O sea, él nació en África. Pero es un tipo blanco que habla inglés, entonces uno piensa que es gringo. Se llama Elon Musk. Y este ya tiene, es dueño de una empresa que construye cohetes. Aparte de la NASA. O sea, hay un hombre que construye cohetes. ¿Y cuánto puede costar un cohete? Se pueden ustedes imaginar. Cada cohete cuesta 10 mil millones de dólares. O 5 mil, o 20 mil, o 30 mil. Millones de dólares. Se pueden imaginar. Bueno, el punto es que cuando sale el cohete, sale al espacio, y el espacio está oscuro. Todo lo que se mira en la noche, como el sol está del otro lado, entonces cuando salimos en la madrugada y vemos el cielo, no hay luz, porque el sol está atrás. El sol está tapado por la misma tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Oscuro. Entonces, así estaba todo, todo oscuro. Y por eso dice que Dios hizo la luz. Pero vamos a volver aquí. Entonces, Dios, antes de hacer, de fundar la tierra, antes de hacer todo esto, ¿cuánto tiempo creen ustedes que tuvo Dios para estar pensando cómo iba a ser la cosa? ¿Cómo iba a ser las cosas? ¿Cómo iba a fundar? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que Dios se tomó para hacer eso? Si se ponen a pensar, ¿cuánto tiempo le costaría a Dios crear todo lo que hay en el universo? Crear las galaxias, crear las estrellas, crear las pléyades, crear todo lo que ustedes han escuchado que hay en el cielo, ¿verdad? Porque en el cielo, en el firmamento, en el universo, hay otras estrellas que son soles. Solo la Vía Láctea tiene millones de estrellas, cada galaxia, cada nebulosa. Son millones, millones de estrellas, cada galaxia. Y son millones de galaxias. O sea, deben multiplicar millones por millones. ¿Y cuánto nos da un número de millones por millones? Entonces, todo ese tiempo que Dios estuvo creando, ¿no creen ustedes que tuvo tiempo también para estar pensando en cómo iba a ser la Tierra? Entonces, por eso dice acá, que a los que antes conoció, porque Él ya nos había, por así decirlo, creado, ya nos había creado en su mente. Él ya había decidido que hermano Martita, en primer lugar, iba a ser mujer. Y que cada uno de nosotros iba a tener su género, que el esposo es el varón, y que Dios es el varón, y así cada uno, pero él pensó en qué características. ¿Por qué estos dos jóvenes no son iguales? No solo, tal vez son hijos de diferentes padres, pero cada uno tiene su forma de ser. Tal vez a alguno le gusta el chocolate, y al otro no. Al otro le gusta la vainilla. ¿Verdad? A uno le gusta el azul, y al otro no. El azul no me gusta, me gusta el gris. O sea, cada uno, imagínense ustedes cuántos, cuántas personas somos diferentes. Cada persona es diferente. Cómo Dios tuvo el tiempo de pensar en todas las características. Dice, entonces a los que antes conoció, los predestinó. Ahora, lo importante es saber cómo fue que Dios nos predestinó. Y vamos a volver aquí a Romanos. Volvamos otra vez a Romanos 8, donde estamos. No sé cuánto tiempo me queda, porque ya es un poco tarde. Ahí me toca la campana. Si no, seguimos aquí. Entonces, Romanos 8, 28. Si alguien lo tiene ahí, puede leer después de donde dice que los predestinó. Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan a Dios. Esto es para conforme a su propósito. Si, ven, veamos el 29. Porque a los que antes conoció, ¿qué dice? En el 29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Ahí, ahí quedemos. Se fijan. Estamos hablando, oigan bien, estamos hablando de un tiempo en el que no estábamos, no existíamos. Cristo sí existía, porque Cristo es Dios. Pero nosotros no existíamos. Y está diciendo que nos conoció, y porque nos conoció, nos predestinó. Pero, ¿con qué propósito? Aquí está el propósito. Dicen, para que fuesen hechos, fíjense bien, fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tenía al predestinarnos? Que fuéramos hermanos de quién? Cristo. ¿Se fijan? De Cristo. Díganme, en una familia, donde obviamente, vamos a poner una familia numerosa, de ocho hijos, hay un hijo que es el primogénito, es el que nació primero. Entonces, está el que nació después, el segundo, tercero, cuarto, hasta el octavo. Y hay cinco varones y tres mujeres. Pero, ¿quién de todos ellos vale menos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que los padres, o a quién de todos ellos, los padres no los quieren? ¿Verdad que no? ¿O a quién de todos ellos, los padres dirían, nos vamos a quedar solo con el primogénito, y los demás que los maten y que hagan con ellos lo que quieran? ¿Será que actuarían así los padres? ¿Verdad que no? Para los padres, todos los hijos son igualmente importantes, son igualmente valiosos, y ellos aman a todos los hijos. Y entre los hijos, aunque está el primogénito, que obviamente es el que nació primero y es el que es más grande, digamos que tal vez es el más inteligente. Bueno, digamos que como es el más grande, ya es licenciado. Pero eso no hace la diferencia en relación a que él no respeta a su hermano menor, y que para los padres el hermano menor vale exactamente lo mismo que el hermano mayor. Entonces, imagínense, aquí nos está diciendo que el objetivo de predestinarlos es un objetivo muy alto. ¿Ya se fijaron? Que es un objetivo, no es un objetivo humano, es un objetivo divino. ¿Ya comprendieron? Y ese objetivo divino, ¿por qué es un objetivo divino? ¿Por qué es un objetivo tan alto? Porque no sé si se dan cuenta, que no está diciendo que seamos todos semejantes a, ¿a quién les diría? No sé qué ejemplo poner. Supónganse, no está diciendo que todos seamos como Moisés, ¿no? Está diciendo para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. ¿Ya se fijaron? Entonces uno debe preguntarse, ¿pero por qué es tan alto ese? ¿Por qué es muy alto? Es muy alto. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. ¿Y cómo sé yo que Cristo es Dios? Fíjense bien. Yo puedo saber que Cristo es Dios de dos formas. Porque tenga un encuentro con Cristo. O sea, cuando yo tengo un encuentro con Cristo, no es que yo llegué y toqué y pregunté, mire, pero ¿dónde está Cristo? Es que fíjense que lo quiero conocer. No es así. No se puede. Ustedes pueden conocer a Cristo y toda la gente puede conocer a Cristo solo si Cristo llega a esa persona y le dice, mira, yo soy Jesús. Así que llegó un día en el que vino Jesús y le dijo, hermana Martita, mira Martita, yo soy Jesús. Y también a mí vino un día, bendito, en 1982, en el que yo era ateo, hermanos. Entonces, ateo ya saben que quiere decir que no cree en nada. Yo no creí en Dios. Yo no creí en Dios, ni en la Virgen, ni en los santos, ni en nada. Yo era ateo. Y llegó Dios en el 82 y no me habló, sino que solo me mostró el borde de su manto. Pero el borde del manto de Dios no era de tela y no era de aquí a los Estados Unidos, sino que el borde del manto tapaba todo el firmamento, todo, 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 todo el firmamento, todo el cielo, todo el cielo. No había un lugar en el que no se viera el manto y el manto era de unos colores preciosos como el atardecer, como el amanecer, como celajes. O sea, no era de tela, era de cielo. Y lo increíble es que cuando yo vi ese espectáculo, me atravesó la presencia de Dios. Porque eso pasó, por ejemplo, ¿se recuerdan cuando la mujer que tenía flujo de sangre llegó y dijo ella, si tan solo tomo el borde del manto del Señor, seré sana? ¿Y qué pasó? Ella empezó a hacer lugar, espacio entre la gente, porque eran miles de personas, pero miles de personas y ustedes han visto los conciertos, cómo llega la gente a los conciertos y no se puede, no cae a uno. Y tienen a todo el mundo pagado oyendo a un cantante y son 50 mil, 60 mil, pero ahí eran miles. Entonces, ¿y qué pasó? Ella logró tocar el borde del manto. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién me ha tocado? Entonces vino Pedro y le dijo, pero Señor, si todo el mundo te empuja. Estás viendo que estás entre una mucherombre de miles y todos quieren tocarte y todos te apretujan, como decimos en Guatemala. Y tú preguntas, ¿quién me tocó? Es que yo sentí que salió virtud de mí. Entonces tú puedes estar junto a Cristo y no lo tocas, y no lo sientes. Y Cristo puede estar junto a ti, y como tú eres incrédulo, y como tú no te interesa, porque puede haber gente en la iglesia. Pero es un ejemplo, digamos que Él está aquí porque la mamá lo obliga. Es un ejemplo. Entonces la mamá sí cree en Dios, y la mamá no va a recibir la bendición, pero Él como está aquí porque la mamá lo obliga, a Él no le interesa. Entonces, Él no va a sentir nada, porque a Él no le interesa. Pero la que va a recibir es la mamá. Así es, aleluya. Pero cuando Él cambie la forma de pensar y diga, como la mujer que tenía flujo de sangre, si tan solo toco. Entonces, cuando tú vengas a una reunión cristiana, debes venir pensando, ¿qué me va a decir Dios hoy? Amén, así es. Yo quiero sentir hoy a Dios. Yo quiero que Dios me diga algo, o que Dios me haga sentir algo, que Dios me diga que me ama, o que Dios me diga que me haga resolver mis problemas. ¿Verdad? Entonces, la mujer lo tocó, y Pedro le dice, pero todo el mundo te empuja. Y tú dices, ¿qué me ha tocado? Es que virtud salió de mí. O sea, que lo que quiere decir es que tú, con tu fe, puedes hacer que salga la virtud de Dios. Y esa virtud, ¿qué es? Es el poder. Ese mismo poder fue el que se encontró con Pablo. Así es. Pablo era un tipo muy inteligente. Hoy estuve sabiendo, porque ayer no que me contaron, que Pablo era hijo de unos empresarios que les vendían las carpas a los romanos. Les vendían las carpas al imperio romano, y no les vendían una o dos. Les vendían cientos o miles de carpas. ¿Para qué usaban las carpas los romanos? Porque establecían sus campamentos, y había miles de carpas para los soldados. ¿Para qué? Para que no se mojaran los soldados. ¿Y cómo eran los soldados romanos? Eran unos tipos fuertes. Tenían espadas, tenían una coraza, tenían casco, tenían sandalias o botas. Tenían protección en las rodillas, en los codos. Además tenían que comer. O sea, tenían que haber animales, tenían que haber venados, gallinas. Porque un campamento, se puede imaginar ustedes, de mil gladiadores o de mil soldados romanos. ¿Cuántas cosas necesitaban? Y esa familia de Pablo hacían las carpas. Por eso Pablo era un tipo rico. Por eso Pablo no tenía que trabajar. Y Pablo entonces, como era fariseo, se sabía muy bien la Biblia, y no estaba de acuerdo con los que seguían a Cristo. Pero ¿qué pasó? Se le apareció Dios. Y dice que lo derribó, porque fue una luz impactante. Y entonces, pero, ¿cómo fue la cosa? ¿Fue Pablo el que fue a buscar a Cristo? No. Pablo no estaba buscando a Cristo. Pablo iba buscando cristianos. Y no los iba buscando para felicitarlos. No los iba buscando para bendecirlos y para reganarles dinero. No. Los andaba buscando para pegarles, para azotarlos, para matarlos, para encarcelarlos, para aniquilarlos. Porque Pablo era enemigo de los cristianos. Y se encuentra con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se le apareció. Pero, como Pablo estaba buscando a los cristianos, entonces Jesús se le aparece y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y cómo es que Dios, que sabe todo, le pregunta a una persona por qué está haciendo algo si ya Dios lo sabe? Sin embargo, ven ustedes que Cristo le está preguntando, ¿por qué me persigues? Entonces, como Pablo se dio cuenta que no era un hombre, sino que era un señor. Porque lo que lo botó no fue un soplío, ni fue una bala. Si no fue un resplandor, una luz, tan fuerte la luz, que era de día y la luz era más fuerte que el sol. Porque él no iba de noche. Él iba a Damasco y era de día y lo botó la luz de Cristo. Y le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Jesús, ¿se dan cuenta? Él es el que se está presentando. Él es el que me dijo a mí, sin que me dijera palabras. Yo soy el Dios en el cual tú no crees. Y solo me dio la visión del manto. Y yo dejé de ser incrédulo, o sea, dejé de ser ateo. A partir de ese momento, yo ya no fui ateo nunca más. Y al año siguiente de eso, me entregué a Cristo. Y a los seis meses de entregarme a Cristo, Dios me dio el bautismo con el Espíritu Santo. Y empezó a darme visiones. Y yo ya tuve el privilegio de ver el pie de Dios. Le pude tocar el pie de Dios. Fíjense que la piel del pie de Dios era tan suave que era más suave que la de un bebé. Y lo increíble es que cuando ustedes, por ejemplo, eso lo entiende bien una madre. Cuando una madre le da un abrazo a su hijo, le da el abrazo, pero siente amor. ¿Verdad? O sea, no es solo el contacto de los brazos. Cuando un hijo que no es agradecido y que no es amoroso, abraza a su mamá. La abraza solo porque es el 10 de mayo, pero no siente nada. Pero cuando el hijo sí realmente, por ejemplo, ya creció y abraza a su esposa. Y sí está enamorado de su esposa. Entonces, cuando la abraza, siente amor. O cuando ese hijo se convierte en padre. Por ejemplo, el hermano de atrás, que me imagino que es padre de familia. Cuando abraza a sus hijos o a uno de sus hijos, siente amor. Entonces, ¿por qué? Porque el amor es el origen de todo esto. O sea, para terminar, porque yo creo que ya me pasé. Para terminar, después, solo termino explicándoles que dice que a los que conoció los predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Entonces, el punto, y esto es la clave de que una persona se salve o no se salve. Es que cuando la escritura dice que Dios lo llamó, requiere que cada uno conteste el llamado. Porque yo puedo llamar por teléfono de la hermana Martita. Y ella puede ver que su teléfono está sonando y ahí en el teléfono dice José Arroyo. Pero si ella no quiere, no me contesta. O al revés, que ella me llame, yo veo la llamada y dice, pastora Martita. No, ahorita no te lo contesta. Yo no le contesto. Entonces, ese contestar la llamada de Dios es la clave. Si tú contestas la llamada de Dios que te está diciendo, arrepiéntete, pídeme perdón por tus pecados. Yo te voy a perdonar, te voy a quitar los pecados, te voy a limpiar el alma, te voy a dar a Cristo. O sea, miren todo lo que Dios te está ofreciendo. Porque la única forma de llegar a ser semejantes a Cristo es formando a Cristo adentro. Adentro, porque no existe un traje que uno se ponga y ya porque se puso un traje que es como forma de Cristo, ya uno tiene forma de Cristo. Eso no existe. La forma de Cristo es interna. La forma de Cristo es cómo sienten ustedes. Cómo reaccionan ustedes ante un enemigo que nos está maldiciendo. Cristo decía, bendíganlo. Cómo reaccionan ustedes ante un enemigo que los odia. Si ustedes y yo no podemos amar a ese enemigo, todavía no somos realmente cristianos. Puede ser que estén viniendo a la iglesia, pero de que estén viniendo a la iglesia o de que estemos en la iglesia a que seamos cristianos, hay una gran diferencia. Entonces, cuando nosotros realmente podamos tener ese proceso de llegar a ser conformes a la imagen del unigento. Pero esa imagen, ¿cómo es? Es la imagen interna. Es la imagen de que tú ya no piensas en hacerle daño a alguien. Tú piensas en hablarle de Cristo. Tú piensas en que se salve. Tú no piensas como varón, por ejemplo, es solo un ejemplo. Ya no pienso yo en la hermana que yo quiero acostarme con la hermana, no. Yo pienso en la hermana que quiero que se salve, que no se condene, que conozca a Cristo, me explico. Y la mujer también, porque es mujer y es pecadora. Ya no ve al hombre deseando acostarse con él, no. La mujer piensa, yo quiero que se salve él. Es un buen tipo, pero no conoce a Cristo. Entonces, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de reaccionar, es la que va a determinar que tú realmente puedas decir para ti mismo y para Dios que sí eres cristiano. Amén. Vamos a dar las gracias en esta noche. Vamos a ponernos de pie y nos vamos a borrar para dar las gracias. Padre, te damos infinitas gracias con las palabras. Señor, que cada persona que reciba el llamado tuyo, así como los que estamos acá, que hemos recibido el llamado de Cristo y que hemos atendido ese llamado y hemos dicho, sí, Señor, creemos en ti, te recibimos, que cada persona, Señor, acá, pueda abrir su corazón a Cristo. Hoy, en esta noche, si tú no has recibido a Cristo, puedes decirle con tus propias palabras, ahí en tu corazón, Señor Jesús, yo me entrego a ti. Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, limpia mi alma con tu sangre. Señor Jesús, haz de mi vida tu morada. Yo quiero que tú habites en mí, yo quiero que tú seas mi Dios, quiero que tú seas mi Señor, y yo quiero ser templo de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, en esta noche estamos rogándote que cada uno de los hermanos y de los visitantes que vengan a este lugar puedan recibir una palabra tuya, Señor, puedan recibir la salvación, puedan recibir nada menos que un toque, una caricia de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos que están enfermos o que tienen algún quebranto de salud. También oramos por los familiares de aquellos que están enfermos y que están postrados en una cama, en un hospital, en una clínica, o en su casa, Señor, oramos y enviamos una palabra de sanidad. Padre, que en esta iglesia pueda haber fe para creer que tú eres el mismo Cristo que sanaba a enfermos, que levantaba a los paralíticos, que le daba vista a los ciegos, que hacía oír a los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra llegue a los oídos sordos y que puedan ser abiertos los oídos para tu palabra, que puedan ser abiertos los ojos de los ciegos, que no pueden ver, Señor, tu gloria, que no pueden ver tu manifestación. Padre, para aquellos que no comprenden tu evangelio, Señor, que puedan venir sabiduría de parte tuya para que ellos comprendan tu evangelio y se rindan a Cristo. Padre, gracias que esta iglesia pueda ser llena del gozo de tu presencia, el gozo de tu salvación, el gozo de la presencia de tu Espíritu Santo, y que cada uno de mis hermanos pueda salir de este lugar lleno de tu presencia, bendecido por el gozo de tu Espíritu, lleno de amor, Señor, y sobre todo puedan salir y testificar que tú eres un Dios que reina, un Dios que está vivo, un Dios que dé todas las necesidades de los pueblos y que puedes suplir, Señor. En esta tarde, también estamos ahogándote juntamente con mi hermana Martita, que provea, Señor, de un local nuevo, un local grande, donde podamos predicar tu palabra y donde muchos más puedan llegar a los pies de Cristo. Señor, declaramos que tú eres el dueño del lobo y de la plata, y desde ya estamos creyendo que tú en un futuro cercano vas a proveer de un lugar que va a ser cuatro o ocho veces más grande que este local. Señor, declaramos una palabra de provisión divina sobre la moral en el ministerio de mi hermana Martita, Padre, en el nombre de Jesús, porque hemos creído que Jesús es la estrella de la mañana, Jesús es el alfa y el omega, Jesús es el señor del mandador de vida, Jesús es el que resucitó y el que nos puede dar salvación y vida eterna. Padre, gracias por todo, te lo damos en el nombre del progreso de Jesús, amén, amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Dios bendiga a cada uno y vamos a recoger la ofrenda en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, amado, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias, Señor, por esta ofrenda. Bendice, oh Dios, a los ofrendantes, Señor. Y bendice a aquel que no tiene, para que el día de mañana el Señor eterno pueda hacerlo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y así bendecimos la palabra que el Señor ha traído hoy a esta casa, a su casa. Bendecimos esa palabra en el nombre poderoso de Jesús, porque el Señor nos enseña muchas cosas que a veces nosotros no sabemos ni podemos comprender. Pero Dios es grande, Dios es poderoso, Dios bendiga a mi hermano José Arroyo, que Dios ha puesto en su corazón venir a predicar. Porque antes, pues, lo hacía solo yo, pues, solo uno cuesta, ¿verdad? Pero cuando el Señor está con uno, pues, Dios envía las ayudas. De lejos, de cerca, de donde sea Dios, nuestro Señor envía las ayudas. Amén. Así es que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y Dios bendiga a los de la página. Y por ese like, por ese me encanta, que dan, que Dios bendiga a cada uno y que la palabra bendita haya quedado como clavos sin caos en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, reciban un saludo fuerte y un abrazo fuerte a su pastora Martita López. Amén. Amén. Así bendigo a mis hermanos de aquí Santa Catarina Pinula. A cada uno de mis hermanos que nos dan un like, les pido disculpas que no hemos podido contestarles, pero esta semana estaremos haciéndolo. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Y por ahí los vamos a estar visitando también en su iglesia, ¿verdad? Porque hay que tener unidad, como dijo el hermano, amarnos los unos a los otros. Así es, ¿verdad? Para que Dios glorifique su santo y bendito nombre, ¿verdad? Si algo hay en nuestro corazón, pues, quitémoslo, ¿verdad? Si nosotros tenemos algo contra un hermano, ¿verdad? O estamos enojados, que Dios quite ese enojo en nuestro corazón o ese resentimiento, porque no debió haber nada de eso, ¿verdad? Tengan un corazón como el que Dios le dio al corazón de mi hermano Martita. Que todos vean ese corazón. Dios es perdonar, sé amar, porque el único que puede condenar, el único que puede ser juez es Dios. Dios no me mandó a esta tierra para ser juez porque el juez es el ser. Amén. Así es que yo los amo, en el amor del Señor. Y quedamos despedidos de este lugar, hermano, de la presencia del Señor. Y los espero el jueves, primeramente Dios, a las siete de la noche. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén.